wey todas las de escape son buenisimas son unos perros dioses la neta yo nunca ay no me gilie wey buena esa crack y aqui es donde repea el albino wey ahora este menos blanco el albino como que este menos blanco me estoy desalbinizando wey ep40 ye 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 we got we got bro el nuevo modo ah pues si wey esta cagadillo esta chido a mi me gusta el arma wey pero a corta distancia no wey la verdad no a corta distancia el nuevo arma por lo menos a mi wey me cuesta muchisimo matar con la nueva arma wey a corta distancia wey ay si sera cabron pero si sos un pelotudo amigo anda a cagar loco es verdad que ahora que minecraft esta reviviendo haras una serie ehhh si 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 por supuesto claro que si nah nah wey la neta no pero algún dia volveras a hacer una serie wey algún dia cuando salga high tail hara otra serie de survival de minecraft nah pero se me hace chido que este reviviendo si 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 ya hay fechas de salida de high tail wey alguien sabe minecraft nunca estuvo muerto si wey lo que estuvo muerto era el UHC osea el pvp wey osea nada que ver wey con que minecraft hubiera muerto no buen punto amigo re caca a high tail le va a pasar lo mismo que a apec pues podra pasarle wey pero si a mi me gusta high tail yo mi plan es que si a mi me gusta el juego y por lo menos consigue una minima comunidad wey osea que que haya una que se forme una comunidad verdadera aunque no sea tan grande pero que se forme una comunidad lo voy a seguir jugando wey aunque no se haga popular wey osea como apex no que tiene que son juegos que pues al final ya no fueron la gran pero que al final tienen su comunidad no igual yo eso es mi plan wey si de verdad me gusta el juego y me la paso bien chingada y se me hace que vale mucho la pena voy a a quedarme en ese juego wey osea y lo voy a seguir jugando porque me tengo ganas wey ya hace tiempo de jugar un survival esperanza de un año cuando salga minecraft minecraft dungeons para hacer un match en minecraft dungeons imagínate eso wey estaría bien loco wey dungeons yo quiero jugar el minecraft dungeons si va a salir en pc verdad si que yo sepa si creo ay wey ay wey ay wey ay wey la 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 lo 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 está en la garita wey la rata de tres patas no ay joder te ofendo te ofendo con sinceridad o te miento con educación esa está buena eh wey está muy buena tenis doblado que hey que pasó camilo estoy estornudando a casa no vi la copa mundial del fornite wey la vi un rato con el gref ahí andábamos en llamada en discord wey pero ya después ya ya no la pude ver wey vas a salir de la garita rata mmm no pues si compita mira 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 pero míralo joder es que lo único que puedes hacer con estos other campers es o irles a a a full wey desarrollarles 100% o o provocarlos wey para hacer que se asomen y ser más rápido que ellos wey es ranked wey yo no juego clásico wey no mames jaja ay coño 250 mil dólares nah si 250 mil dólares y y a y a y a donde lo donaron wey ese dinero oiga ya está reviendo micr tu pinche hija y te nunca va a salir ya los ochis recansados jajaja los ochis recansados hola grequito wey como estás ahí viene ahí viene la ratita no pues me voy a quedar aquí toda el uhc ahí va a decir uhc ay yo me voy a decir uhc wey wey le voy wey Es que, güey, me da asco esta gente No, no, no Cuando ni para lanzar granadas sirves, güey Por eso campean estos malos, güey Porque no saben ni lanzar una granada, güey Por eso campean, güey Ah, qué giro Güey, güey, es que no sirve ni para lanzar una granada esta gente, güey Es lo malo de De los campers, güey Por eso siempre les tengo así como paciencia, güey Es como que digo, ah, es que Son jugadores que no saben jugar, güey Básicamente, entonces Es única manera de Poder hacer el intento, güey De ganar una partida, así que por eso digo Está bien, güey ¿Sabes, güey? Está perfecto Oye, ¿cómo que tu celular no corre free file? Si ese juego lo corre cualquier No, güey, el mío no Zona roja, te apuesto que ripea ¿Te imaginas que me muriera, no, güey? De hecho, sí me lo estaba imaginando Pero no lo dije, güey, porque ya saben que la ley de atracciones Es muy cabrona a veces Sí sirve para cosas buenas Pero también, ya saben, para las desgracias ¿Estoy tirando mis cosas? WTF, ¿qué celular tienes? ¿Un gallito? ¿Alcatel? No, güey, peor Un gran prime Güey, juega en celular Por eso campeón no tiene mucha oportunidad Con alguien de PC Dice Ay, sí, güey ¿A poco? No, nada que ver, amigo En celular Probablemente Sea más difícil acostumbrarte a jugar Pero Una vez que te acostumbras Créeme que hay gente Buenísima, güey O sea, no No tiene nada que ver eso, güey Esa gente Es gente que no se arriesga a jugársela, güey Mi primo es heroico, güey Y juega en celular Y es un celular chiquito, güey Así que tiene una pantalla chiquita O sea, que no tiene sentido eso, güey Y él no campea, güey En garitas, güey Ay, no seas mamón, güey Eso es ridículo, güey Ridículo Esa mamá What aaa GG GG, my boys Güey, mi primer celular fue un gran paráin Un gran paráin O sea, el mío también, güey Ese es mi primer celular también El gran paráin este que tengo Así que no, güey Y esa canción del Niña del diablo, ¿qué, güey? Quitan la canción de Chu No, no te creas, está chida, eh Déjenla, déjenla No, era broma, era broma Me gustó la canción de la niña Del chamuco, güey En chamucada ¿Cómo se llama? Eh, quiero esa rola, güey Quiero esa rola, güey Porque Está muy épica Joder, su jefa Ay, parce Ay, pana Es que usted no entiende nada Venga, venga, tío Joder, hostias Vení, amigo Que te estoy esperando Hace un año Loco Te estoy esperando Hace un año Amigo Y no venís No venís ¿Qué está haciendo con su vida? El pelotudo Este Ayudame Está en la garita, güey Su caritas Ay, aquí está Mira, aquí está La ratota, güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No Joder Joder, hermano Si serás gilipollas, tío Pero si serás cabrón, tío Pero si serás un cabrón, tío Me caga ¿Qué dice? Reciame Premios por jugar Chinga tu madre ¡Gracias!